Hacen un electroencefalograma, un electrocardograma, mide la electricidad de aquí y de aquí. Y la electricidad se traduce a luz. Cada uno de ustedes son seres de luz, que son más fuertes de los que uno, pero que nos han hecho creer que somos. Nos han hecho creer que somos ovejitas, pero no lo somos. Somos individuos, tenemos un propósito. Yo no vine a despertar a nadie, porque puedo decir cualquier cosa y la verdad la saben ustedes. Como dije hace un ratito, vivimos en un mundo de sombras y depende del tamaño de ella, según lo que tú ilumines, ya que somos de luz. Voy a compartir una canción que me parece muy importante. Esta canción no está acabada de ningún disco, pero es importante que la tengan, porque es un compartir del corazón para que ustedes mismos encuentren su verdad. Esta canción se llama Canción al Sordo. Espero que la escuchen. Canción al Sordo. Canción al Sordo. Canción al Sordo. Y siento que nos van a olvidar En donde están los pensadores Donde está la libertad Pues si no, que no son como ellos Me van a crucificar Vivimos en una batalla En una falsa realidad Si, y somos parte de un programa Que no nos permite pensar Miramos al llenado de apenas Y no es precisamente una buena cena Nos han tirado el terreno Con un poquito que estás Que algo no está en lucha Nuestra palabra vale más Si no piensas por ti mismo Me van a crucificar El mundo es un lugar hermoso Y solo lo tienes que cuidar Pero es fácil El hacerte en amor Cuando tienes miedo a la verdad Hagamos la generación Para la generación Uy, no tendrás miedo de hablar O se llega haciendo tu tiempo De esta nueva anormalidad De esta nueva anormalidad Y en donde están los pensadores En donde están los pensadores En donde están los pensadores En donde está la libertad En donde están los pensadores En donde están los pensadores En donde están los pensadores Pues si no pienso como ellos Me van a crucificar